Ya estamos en Bursa, en el Hotel de Cuatro Estrellas Tocas, estamos tocados. Y tenemos aquí unas vistas de Bursa bastante espectaculares, con la plaza Osman Kazi. Y bueno, vamos a visitar Bursa, y lo de siempre, a comer también, que Pau está hambriento, muy normal. Y más para mogollón, la cara que ha estado equivocado. ¡Hala! ¡Nos vámonos!